Acá estamos con Paulita chumpeando un poquitito. Le vamos a mandar un beso a Ritín. Ritín es la hermana de Paula Torres. La hermana mayor, igual de unos 34, 5 años. Así que un beso a Ritín que nos ve todas las mañanas. ¿Cómo estás, Pau? Buen día. Te admira y te ama. Está bien, gracias. Qué mal que está Ritín. ¿Todo bien, Pau? Muy bien, por suerte. Vamos hoy con Agenda Solidaria. ¿Les parece? Como todos los martes y jueves, obviamente, Paulita Torres presenta acá en Banda 3.0. Hoy arrancamos con lo que pasó en el Hospital de Garrahan. ¿No? Que los deportistas olímpicos fueron justamente a visitar a los chicos. Sí. El Garrahan, ustedes saben que siempre es noticia, es noticia permanente. En el último semestre de este año tienen una actividad, Tommy, increíble. Más allá de todas las visitas que reciben permanentemente los chicos, se viene el torneo de golf del Garrahan el 18 de octubre, el 6 de diciembre su comida. Y además hicieron esto de visitar, recibir la visita de los jugadores olímpicos. ¿Qué más querés, no? Dice que fue una tarde, que los chicos, fue increíble lo que sintieron, lo que vivieron, que los deportistas compartieron todas las adversidades que viven ellos, que se sentían muy identificados los chicos. Esto me lo contó Beatriz Resnick. Y ahí tenemos la imagen del resonador. Este resonador, mirá lo que es ploteado. Entrás como a una isla. Para los chicos que se tienen que hacer los estudios, esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Lo vimos hace poquitito en los medios. Sí, te salió en todos lados. Exacto, que lo plotearon, que lo tunearon justamente para que los nenes no le tengan miedo y en todo caso hasta que les guste. Porque digamos, está ambientado como una especie de... Sí, se van a otra isla a encontrarse con extraterrestres, la novena, la fantasía. La verdad que la idea que tuvieron en hospital de Garrahan es genial. Sabés que nosotros también en Malda 3.0 estuvimos viendo en otros puntos del país, en donde se empieza a repetir esta práctica. Por supuesto. Porque está bueno, para que los nenes pierdan el miedo justamente. Sí, es tal cual. Hay que ir cambiando el sistema hospitalario, darles muchísimo más alegría. Los chicos se enganchan con la fantasía. Siempre dicen los médicos pediatras que nunca hay que olvidarse que por más que ellos estén atravesando una enfermedad, son chicos. Exactamente. Y les gusta jugar en todo momento, así sea el tema que sea de su enfermedad. Bueno, y al margen de esto también los deportistas olímpicos estuvieron aquí. Mirá, Santiago Lange. ¿Vino acá a Banda 3.0 o no vino todavía Santiago Lange? No, le hicimos nota, tuvimos nota con él, también con su compañera, estuvieron un montón. Ah, no, hay que traerlos, hay que traerlos. Dicen, mirá lo que son esas fotos. Impresionantes los deportistas olímpicos y están haciendo muchísima actividad social. Más allá de haber traído las medallas, la actividad social está muy buscada por fundaciones. Es que eso es primordial, ¿no? Porque dan el ejemplo, no solamente cuando están practicando los deportes olímpicos, sino también cuando vuelven. La verdad que la mayoría de, justamente, los deportistas tienen eso, esa faceta social solidaria, que por ahí nos hacen falta muchos, NN, me meto en el medio, que tal vez estaría bueno tenerla, pero los deportistas de la verdad olímpicos, la verdad que la rompen con esto. Sí, y el Garrahan siempre es noticia y siempre está bueno apoyarlo por la cantidad. Es un hospital de referencia pediátrica, recibe 1.500 consultas por día. Es una enormidad de chicos que se acercan a las diferentes disciplinas, así que en sus 29 años de existencia está bueno recordarlo siempre. Qué lindo, qué lindo estas cositas que trae Paulita, estas pastillitas solidarias y sociales. Cambiamos de tema, vamos con otras, justamente, pastillitas de esta agenda solidaria y nos metemos directamente con el Centro de Atención al Suicida, ¿verdad? Sí, el CAS. El CAS es un servicio que tenemos que tener en cuenta, es una realidad sensible, a muchos no nos gusta ni hablar del tema, pero existe y felizmente existe esta línea de teléfono que es la línea de la vida, darle sentido a la vida. Cuando una persona pasa por esa crisis de angustia, por esa crisis de sentirse solo, llama al 135, un número para recomendar, para tener en cuenta, el CAS existe hace 49 años aquí en nuestro país y el llamado es absolutamente anónimo, de los dos lados, del que llama y del que te atiende. Es un momento, no son psicólogos, no son profesionales, simplemente son personas que te van a escuchar con amorosidad y ahí está el 135, que es la línea de la vida. Necesitan voluntarios telefónicos, eso sí, cuatro horas por semana podemos donar. Y la capacitación es ahí también, ¿no? Sí, sí, sí. Porque te capacitan justamente también ahí para recibir justamente esos llamados. Exacto, 135 vidas. Y cambiamos de tema, Paulita, y tenemos justamente a una llamada telefónica, ¿verdad? Sí, Juan Car, querido, Juan Car, ayer un día impresionante en River. ¿Cómo estás, Juan? Buen día, gracias por estar aquí del otro lado de la línea. Buenos días, gracias a vos, gracias a ustedes. Sí, ayer tuvimos, lanzamos lo que estamos tratando de darle forma, es una escuela de líderes para la comunidad argentina, está lleno de emprendimientos que ustedes siempre los presentan y los muestran. Y lo lanzamos como hablamos de formar equipo, de liderazgo. Bueno, Chapa Retegui, el campeón de los leones y de las leonas también, el director técnico que uno sabe, que sabe de equipo. Estaba el presidente de River, el dueño de casa, que siempre nos da un lugar, River, tan gentiles. El Rabino Goldman, con su sensibilidad y su profundidad. El padre Pepe, nuestro enviado padre Pepe, que está cerca de los Fistos Friends. Y la verdad que, bueno, Cata Hornos, estaba además con su bebé, porque es madre, pero quiso estar igual, ella se dedica a la desnutrición infantil. Y bueno, este equipazo fabuloso cerró con los cascos blancos, ¿no? Que los cascos blancos son como la pata solidaria de la Argentina en las catástrofes. Están ahora en la guerra en Siria y están también en Ecuador en el terremoto. Y con ellos lo que estamos llamando es un poco, estamos buscando soñadores, ¿no? Buscando soñadores de 16 o 24 años, por un lado. O sea, los soñadores que hay un montón en todas las áreas, ¿no? En el arte, en la comunicación, en la educación. Y por otro lado, buscamos a formadores de soñadores que tienen de 25 a 110 años, que también ayer estaban. Y fue un encuentro muy simple, muy lindo, para el año que viene que Argentina tenga una escuela de líderes para la comunidad. A ver, Juan, contanos un poco, Clau, pero la verdad que es una idea maravillosa la que estás planteando justamente, la que presentaron ayer. Contanos un poco esta escuela de formación, porque van a salir, digamos, líderes comunitarios que van a estar capacitados justamente para accionar. ¿Cómo van a ser? ¿Van a haber clases? ¿Se van a tener que presentar, digamos, en distintas instituciones? Contanos un poco la capacitación. Sí, te agradezco mucho la pregunta. Para los que están interesados, ojalá sean muchos. Tenemos 240 lugares, 240 lugares. Va a haber una cruzada, por ejemplo, en Buenos Aires. Una cruzada, una vez por semana, cuatro horas intensas, posiblemente los martes, a partir de abril. Y dura 12 semanas, una vez por semana los martes, posiblemente en uva económica, o sea, esta cruzada. Y la otra es los sábados a la mañana, también de cuatro horas, para los que no ponen los miércoles, 120 lugares que va a ser en River. Este es el comienzo. Estamos llamando a cualquiera que sueña, que tiene, como te decía, entre 16, 15 y 24, 23 años, en cualquier área, no solo en la social, en la pedagogía, en la docencia, en el deporte. Y por ahora, por supuesto, abierta la inscripción. Estamos viendo, estamos ensayando. ¿Y qué significará? Bueno, nos imaginamos una clase donde el Chaparretegui habla de juego de equipo, de qué significa el éxito, por decirte. Después de eso, seguramente una cata hornos hablando de lo que significa la desnutrición infantil y cómo dar la vuelta, cómo combatirla. Después, un arquitecto joven que trabaja en techo para mi país. ¿Qué significa la educación? ¿Qué significa construir? ¿Qué significa la vivienda? Bueno, de eso se trata, ¿no? Un algo tan simple, pero tan necesario. Y vamos a ver cómo nos va. Nosotros soñamos, avanzamos y hay cosas que ruedan bien y otras que no. Ahora vamos a tratar de darle continuidad. Juan, sobre todo esto de identificar a jóvenes entre 14 y 24 años, que ya leí ayer en el Facebook que los que tenemos más de 24, decían, ¿cómo, cómo no podemos estar? Eso será para otro capítulo, otra versión, pero está bueno asociarse con los jóvenes que son unos grandes soñadores, ¿no? Sí, sí, lo dijiste muy bien. Igual, sí, para aquellos que se enojan, que yo también tengo 54, de manera que me podría enojar, no. Nosotros necesitamos todos los adultos mayores de 25 años como docentes, ¿no? La Argentina, bueno, ustedes lo saben, tiene y lo viven en su programa tan intenso y tan comprometido. La Argentina tiene un montón de pedagogos en todas las áreas, ¿no? Cada argentino que pasó a los 25 años, seguramente en lo suyo es un docente en potencia, no, no estamos afuera nadie, por supuesto, si algo tiene que ver con lo social. Lo que sí, obviamente, como es en una escuela, en un colegio, en una universidad, hay una edad, sobre todo en la escuela, y los demás somos docentes, todos. Nosotros no estamos pensando solamente en lo social. Ayer había un ambiente muy médico, muy de deporte, muy de arte, muy de música, no faltaba nadie, ¿no? Porque los soñadores en la Argentina, como fuimos nosotros y seguimos siendo, no estamos en un lugar, en un área determinada. Lo que sí nos interesa mucho es que la Argentina no frustre los sueños de nuestros más chicos. No, no, la Argentina que amamos y que además tiene números fabulosos, ¿no? Han aumentado los trasplantes, los donantes de sangre, cada inundación vemos la explosión de la universidad. En otras áreas, las medallas duradas, los paralímpicos, que ustedes mencionaron, los chicos con alguna dificultad que siguen compitiendo. Argentina tiene un potencial fabuloso y hace mucho tiempo que pasan cosas buenas en nuestro país. Ahora, acercarnos a esos chicos para decirles que esto pasa y un poco para allanarles, ¿no? Algún dolor, algún dolor de cabeza que puedan tener porque uno que anduvo la vida le puede aportar algo. Es muy simple y lo otro, finalmente, no les quito más tiempo, es, imagínense una profesora de danza de 21 años de Ushuaia, imagínense un arquitecto joven de la Universidad de Córdoba que recién se recibe, imagínense a alguien que colabora en el alto de Bariloche con un comedor que tiene 16 años. Esos chicos, pensamos hacer un congreso anual nacional de juventud que nos interesa mucho y dos encuentros regionales. Imagínense el valor tremendo que tiene solamente que esos chicos se encuentren y se junten. No solo que se encuentren, es fabuloso. ¿Ya se pueden inscribir? ¿Cómo es el tema? Contanos un poquito de eso. ¿Ya se pueden inscribir? ¿Dónde? Sí, sí, por supuesto. Les propongo, bueno, en Red Solidaria, googlean y aparecen desde Snapchat, LinkedIn, Twitter y si quieren pasan nuestro teléfono, no me los quiero aburrir, le dan un teléfono, lo buscan ahí y lo dan también, el teléfono formal. Pero tenemos tiempo, nuestro próximo encuentro es en octubre, pero la cruzada empieza en abril y ahora cualquiera que está cerca de un soñador que tiene entre 16 y 24 años, varón, mujer, nos interesa. Está haciendo lo que está haciendo. Se dedica a las letras, al deporte, a la comunicación. Nos interesa saber dónde están estos chicos y qué están haciendo. Y nosotros queremos saber cuándo vas a venir acá que te dedicamos un media hora, 40 minutos completos. Gracias, Juan. Un beso enorme. Ese día está muy cerca y estoy muy agradecido siempre, Paula, con vos, con ustedes, muy, muy agradecido. Un abrazo enorme. La Argentina sigue creciendo. La mayoría de los argentinos diariamente dejan el alma en lo que hacen y eso alguna vez también lo podemos celebrar con los más jóvenes. Felicitaciones, Juan Car. Te aplaudimos, ¿sí? Te aplaudimos. Gracias. Bueno, la verdad que es maravilloso la idea de Juan Car, de Red Solidaria, obviamente, que haciéndose presentado tal cual. Así que, hola, arroba, redsolidaria.org. Exactamente. Si no se meten en Red Solidaria, en internet obviamente encuentran todos los datos. Gracias, Paulita. A ustedes. Nos vemos el jueves, con invita de lujo tenemos, así que no vamos a anticipar nada. No decimos nada. No decimos nada, no decimos nada. Dejamos el suspenso.